Entrevista Matutina Bienvenido, gracias por acompañarnos, candidato por Fuerza Vecinal. Gracias, Gregorio. Gracias a toda la audiencia de la audición que a esta hora de la mañana nos está sintonizando. ¿Cómo ven desde Fuerza Vecinal en Aragua y en líneas generales en el partido nacionalmente hablando, el camino que queda para las elecciones del 21 de noviembre? Gregorio, Fuerza Vecinal es ejemplo de valentía y de coraje. La lideran cuatro alcaldes que en el año 2017, cuando la oposición en su mayoría decidió no participar, ellos decidieron dar un paso al frente y defender a sus vecinos y hoy sus municipios son el espejo de la Venezuela posible. Podemos hablar del caso de Gustavo Duque, Elías Allén, Elatillo y Darwin González en Baruta, quienes han demostrado en los últimos tres años y medio que por la vía electoral se pueden lograr los cambios concretamente en los municipios y de allí ir construyendo esa fuerza política suficiente para transformar a Venezuela entera. ¿Se ha construido una fuerza política en Aragua suficiente para ganar unas elecciones? Estamos trabajando en una organización sistemática no solo para las elecciones. Por ejemplo, Fuerza Vecinal viene acompañando a los vecinos en sus luchas diarias. Tenemos un programa denominado Monitor Vecinal que ha recorrido los 304 kilómetros cuadrados que comprenden nuestros municipios y sus ocho parroquias, pudiendo determinar las calamidades que sufren nuestra gente, como por ejemplo que el 33% de la ciudad tiene problemas con las aguas servidas. Las aguas negras adornan comunidades como Piñonal, como El Trébol, como Los Samanes, Palma Real, La Coromoto, 23 de Enero y Pare de Contar. También hemos podido determinar que el 85% de nuestro municipio no cuenta con el servicio regular de agua potable por las tuberías. Electoralmente, en cuanto a movilización, en cuanto a testigos de mesa, ¿está Fuerza Vecinal presente en cada uno de los centros de votación en este momento? En los 144 centros electorales del municipio de Girardot, nosotros en este momento estamos preparando nuestros testigos electorales para que cada voto cuente el día de la elección. ¿Cómo, por qué tiene que la población del municipio de Girardot, del electorado del municipio de Girardot, darle la confianza para dirigir su municipio a Julio Sánchez Regalado? En primer lugar, conocemos sus problemas, los hemos acompañado en los últimos años y además tenemos un programa denominado La Maracay Posible, que desde el primer día se va a encargar de construir pozos de agua profunda para que el agua llegue a los maracayeros por su grifo, para que se puedan bañar nuevamente con su regadera y no con peroles como lamentablemente actualmente nos estamos acostumbrando. Es totalmente posible. Bueno, Gustavo Duque en el municipio de Chacao, líder de Fuerza Vecinal, lo logró. Hoy en día el 80% de su municipio tiene agua directa a través de pozos de agua profunda. En Maracay es financiera y económicamente viable. Nuestro municipio recauda por concepto de impuesto municipal alrededor de 350 mil dólares. Con 50 mil dólares podemos construir un pozo de agua profunda que te cura comunidades como las Acacias y el Trebor. Es decir, que financieramente podemos hacer alrededor de 10 u 11 pozos en un año de gestión. ¿Estamos hablando de cuántos pozos se estarían necesitando en Maracay para cubrir la demanda? Alrededor de 45 pozos de agua profunda necesitamos para que todo el municipio le llegue el agua directamente. Y más allá del tema del agua, ¿cuál es la punta de lanza de la propuesta para el municipio? Mejorar el tema de los servicios públicos. No podemos abarcar más de lo que son las competencias del poder público municipal. Otra de las propuestas que tenemos es el tema del aseo urbano. Hoy en día los maracayeros tienen que cargar la basura con carruchitas a las avenidas principales porque por ahí es que pasa el servicio del aseo urbano. O pagar a estas personas para que se la lleven. El aseo ya no pasa por las viviendas como pasaba cuando tú y yo éramos más jóvenes. Tenemos un programa que consiste en entregar a la empresa privada el sistema de recolección de desechos sólidos cobrando una tasa justa muy inferior a la que se le paga a las personas que cargan en camiones particulares la basura. Igualmente tenemos diseñado un programa de reciclaje de vidrio, cartón y plástico, lo cual va a garantizar mayor productividad a la empresa que se encargue de la recolección del aseo urbano y mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores de esa empresa. Hay un problema que ha sido recurrente para el municipio de Girardot y para Maracay, que ha sido el tema del aumento en el nivel del lago de Valencia y cómo afecta a la población de Los Zamanes, de Mata Redonda, de Campo Alegre. ¿Qué se puede hacer desde Girardot para tratar de auxiliar prácticamente a esas comunidades? Conocemos muy bien esa problemática. Nací en Las Meraldas, al sur de Maracay, que colía con Palma Real y Mata Redonda. Es un tema que debe ser resuelto por el poder público nacional. Incluso se necesita ayuda internacional. Existe ya una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga al Estado venezolano a indemnizar a los vecinos del sector para que puedan comprar una vivienda en otro lugar. ¿Qué se iban a tener en julio Sánchez Regalado y la fuerza vecinal desde el municipio de Girardot? Un alcalde que los acompañe en la lucha por sus derechos, que dé la cara por ustedes, que facilite el transporte público para ir a Caracas, al ministerio correspondiente a exigir, pero no puede venir acá a decir fantasías o competencias que no alcanzan las esferas del poder público municipal. La gente está cansada de los mismos de siempre que en campaña electoral ofrecen villas y castillas. Fuerza vecinal no viene a decir mentiras para ganar votos. Nosotros preferemos decir la verdad y ser transparentes para cambiar la forma de hacer política definitivamente. ¿Qué hacer con la materia de seguridad en Maracay? Porque hemos visto que siempre en el último trimestre del año pareciera que hay un auge en materia de inseguridad en el municipio y en algún punto Maracay, el cuerpo de policía de Maracay siempre, y del Estado de Aragua en líneas generales, siempre estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Qué hacer en materia de seguridad para darle ese estándar que esperan los maracayeros? Gregorio, nosotros hemos estudiado la experiencia de Sergio Fajardo en Medellín. Era una de las ciudades más inseguras del mundo. Y a través de gestión pública municipal se logró, por ejemplo, alumbrar la ciudad. Esto ayuda a disminuir los índices de lectivo. Tenemos que sustituir las lámparas de aporte de sodio, que muchas no funcionan, por luces LED, como se ha hecho aquí en los municipios del eje metropolitano del Estado Miranda, que cuestan un poco más, pero duran cinco años. Tenemos que también limpiar, desmalezar la ciudad, generar las condiciones óptimas para que el AMPA no tenga las herramientas necesarias para cometer el delito. Con soluciones tan básicas como estas se pueden disminuir las cifras delictivas, más allá de la reactividad. Además tenemos un proyecto de colocar en las principales calles y avenidas cámaras de seguridad monitoreadas a las 24 horas del día por nuestra policía municipal de Girardot, a la cual nos comprometemos a ofrecerle un seguro de HCM que hoy no lo tienen. ¿En cuánto tiempo podría cumplirse ese proyecto de las cámaras de seguridad en las principales avenidas? Durante los primeros 365 días de gestión es totalmente factible. Conocemos a la empresa privada que realiza este tipo de actividades de forma mespedita, rápida, y que están dispuestas a colaborar con un alcalde que esté dispuesto a trabajar día y noche por transformar su ciudad. Durante la gestión del alcalde Pedro Bastidas hubo mucho enfoque en el tema de la recuperación de la vialidad del municipio. Bueno, hace 10 años era la punta de lanza de esa gestión. Bueno, ¿qué se puede hacer para el mantenimiento sobre todo, hablando de las principales arterias, por ejemplo la avenida Constitución en la cual se construyó el Transmaracay? Ahí se vio principalmente afectada la avenida Constitución y las demás avenidas como la avenida Aragua, por lo menos ya en el tramo de Girardot que se ha visto, sobre todo en el tramo que pasa paralelo a la autopista, hay una cantidad considerable de baches. ¿Qué hacer con el tema de la vialidad? Bueno, hay que reconocer la gestión del fallecido alcalde Pedro Bastidas en materia de vialidad. Estamos hablando de una Venezuela de hace 10 años donde el parque automotor era mucho más elevado y se abrieron algunas calles para que fluya el tránsito. Hoy la realidad es que el tránsito en Maracay no es tanto. El tema de la gasolina, el tema de la emigración, se han ido más del 20% de maracayeros, o sea que el tráfico es más fluido. Pero sí hay que atender y revisar qué pasó con la planta de asfaltado que compró el mismo alcalde Pedro Bastidas que hasta ahora los maracayeros no saben dónde están. Ver dónde está, si está funcionando, cómo podemos rescatarla, o en su defecto hacer una alianza con la empresa privada para asfaltar la ciudad que se encuentra convertida en la luna, prácticamente de los cráteres que la adornan. Aragua ha estado ubicada en días recientes, en cada reporte diario de la situación del COVID-19 en el país, ha estado ubicada en los primeros cinco lugares de mayor cantidad de contagios por estado. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo se ve el panorama en los próximos, yo no diría meses, sino semanas en torno al tema, y al tema de la vacunación? Estamos en presencia de la cuarta ola de COVID-19. Lamentablemente la semana pasada falleció un compañero, abogado, Gabriel Puglisi, que en paz descansa, aquí extendemos las condolencias a su familia, por la remetida nuevamente del COVID-19. El llamado a los vecinos es, en primer lugar, a cuidarse, prevenir. Como fuerza vecinal hemos entregado en los últimos meses más de 100 mil tapabocas a los maracayeros, igualmente acudir a las jornadas de vacunación, que debemos reconocer que desde el gobierno nacional y regional se atendió una de nuestras propuestas que era parroquializar y comunalizar las jornadas de vacunación, y hoy en día sí están llegando a distintos sectores y avanzados. Se puede decir que el 50% de los maracayeros hoy en día tiene por lo menos la primera dosis. El llamado es a que acudan a vacunarse y tomemos las medidas de prevención. En nuestras manos está. Nos queda cuestión de un minuto. Hay un punto que siempre ha sido de mucha atención para los maracayeros, precisamente en el tema de salud, y es las condiciones del Hospital Central de Maracay. A pesar de que no es competencia directa del gobierno municipal, ¿hay algún tipo de articulación que se pueda hacer para tratar de mejorar las condiciones del Hospital Central? Nosotros desde el municipio podemos fomentar lo que es la atención primaria de salud, rescatar los ambulatorios que están abandonados, que por ejemplo no tienen un tensiómetro, no tienen unas pastillas para la atención, no tienen para medir la glucosa. En la medida que nosotros habilitemos esos núcleos de atención primaria desde el municipio, por supuesto se va a desconcentrar el tema del Hospital Central, porque cualquier persona que sufre de alguna patología no le queda otra que acudir a ese gran hospital maracayero que fue de los primeros del país en años anteriores. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Gregorio. Estuvo con nosotros Julio Sánchez, regalado candidato a la Alcaldía de Maracay, a la Alcaldía Girardot del Estado de Aragua por el partido Fuerza Vecinal. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista Matutina. Sigan con la emisión matutina de Noticiero Venevisión con más del Bloco Informativo Matutino de Venevisión. Entrevista Matutina.